¿Qué más mi gente? Soy Al Althine para Althine TV y le traemos otro video super especial de los que a mí me gustan después del intro. Bueno mi gente linda, mi gente bella, ¿cómo han estado? Aquí seguimos constantes con los videos, se han visto cambios, pronto les voy a presentar al parcero que lo está haciendo posible, pero vamos a ver lo que llegó. Bueno si me siguen en Instagram ya vieron que llegó, vamos a darle la reseña, obviamente, mi cajita favorita, es el 827 talla 12, es un obsequio de New Balance Colombia para celebrar el Great Day, el día gris que es el día de New Balance. Ellos se apropiaron del color, aceptaron eso de ser los zapatos básicos, ser independientes, ser distinto y lo celebran con su color icónico que es el gris. Realmente este par no es totalmente gris como los de campaña, obviamente, yo al principio pensé que me iba a mandar esos porque no había mi talla en los de campaña, pero creo que los de campaña que pidieron para al menos Colombia fueron los 5740 grises, toca esperar a ver cuándo llegan, hermoso ese par, voy por ellos. Pero entonces para celebrar el día me mandaron estos grises, que igual los tenía así ya muy, muy fichados, cada vez que pasaba por la tienda los veía, hermosos, súper cómodos, como siempre. Ya de pronto se cansan de escucharlo, pero es la verdad, súper cómodo, tecnología distinta. Este es el Stability Web, es una malla de estabilidad. Espuma Absorb, salón, brutal, ahí sale el 87. Ahorita ya les muestro las tomitas de cercas, los de en pies, para que se los oyen. Este tiene cueros, tiene malla, no es así, es 100% cuero premium, como los retro. Este se tiene el toque más como noventero, de Dad Shoe, obviamente los colores brutales, amarillo, rosado y azul. Le dan ese toque de chispa, de chispa a ese par gris. Este par tiene varias colaboraciones y casualmente uno las busca en StockX o en Win Go, y están bien arriba. Está Ambly on Door, Straight Rats, se me olvidan a poner por acá varios de las colaboraciones, bien bonitas todas. Mi gente, en Colombia está este y el blanco, una muy buena opción. Es la misma silueta que las de las colaboraciones, simplemente que cambia el color, pero es el mismo par. Y no tienes que pagar ese precio exorbitante de reventa. Gente, ¿qué opinan de esta silueta? La conocían, la habían visto. Yo es primera vez que la tengo. Ya la tenía fichada, como les dije. Pero no me había decidido en comprarla. Siempre me compraba 1.997. Estaba detrás de los 5.50. Entonces, siempre me los gastaban en otras cosas. Entonces, le agradezco mucho a New Balance por mandarme este. Así lo pruebo, que es lo que me gusta. Digamos, cuando las marcas mandan cosas, muchas veces quieren saber qué te gusta, qué quieres. Yo siempre les he dicho, pues, no con New Balance precisamente, pero con otras marcas le dije, mándenme cosas, mándenme lo que quieran. Que lo chévere de recibir productos de las marcas es experimentar, probar cosas distintas. Es lo que me gusta a mí, de lo que hago, de lo que ustedes me dejan hacer. Que es recibir ese producto de las marcas, es gracias a ustedes. Entonces, me parece chévere experimentar. O sea, obviamente, si quiero algo, voy y lo compro. Pero, la marca que me manden, los que están promocionando, así sea lo más raro del mundo, para probarlo, para yo dar mi opinión. Que es lo más importante para mí. Y si ustedes me siguen, pues, creo que les importa un poquito lo que tengo que decir con respecto a los tenis. Entonces, mi gente, excelente bar, súper recomendado. Creo que está en descuento en Colombia. Revisen. New Balance tiene tiendas propias y tiene página web en Colombia. Entonces, para que estén pendientes, obviamente, hablo de Colombia, que es donde estoy. Me imagino que en las distintas regiones, obviamente, tienen tiendas. No sé si la web. Ya pueden preguntar, pues, en cada país. Chin, chin. Brutal. Brutal enamorado del par. Quiero acceder por los blancos. Son los mismos colores, pero con el resto del zapato blanco. Mi gente, muchas gracias por su tiempo. Gracias por estar aquí. Y si estás suscrito, dale a la campanita para que YouTube te informe que hay video nuevo. Si le quieres dar un like al video, nos deja saber acá, que ya no soy solo, entonces ya somos más. Que te gusta ese tipo de contenido, que quieres seguir viéndolo y nos ayuda en el algoritmo de YouTube. Y la campanita para que YouTube te informe que hay video nuevo. Y si te gusta este contenido y no estás suscrito y ya has visto varios videos, te invito. Totalmente gratis. Aquí no pedimos plata. Lleguen, parciales con nosotros un rato. Hablamos de tenis. Y pronto vienen muchas cosas en el canal. Volvemos con los vlogs. Volvemos con las cosas. Y ojo, si llegaste hasta este punto, Vamos a tener rifas todos los meses con OG Cargo. Entonces, escribe en los comentarios, si llegaste hasta este punto, OG Cargo y Fueguito. Ya. Así. O OG Fueguito. Cualquiera de las dos para saber que llegaron hasta este punto. Y mi gente, muchas gracias. Ya saben, ya lo han visto. Si me siguen en Instagram, ya lo vieron. Esta joya. Entonces, pendiente. Ya sigue, ya sigue, ya sigue. El empiez y las zonas de cerca. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!